El alcalde capitalino Jorge Miranda Castro y el director de protección civil municipal Antonio Hernández Villamil solicitaron a la población en general sumarse a la cultura de la prevención ante la llegada de frentes fríos a la entidad. Y bueno pues hoy estamos invitando a toda la población para que cuidemos a los menores de 5 años, a la gente de la tercera edad que es la gente más propensa a enfermarse de las vías respiratorias y bueno pues también para que agudicemos las medidas sobre todo de uso masivo de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia y estar tomando la temperatura de manera regular. Y bueno también pues para la gente que tiene sus chimeneas dentro de sus casas que tengan una ventilación apropiada, igualmente el uso de anafre con una gran combustión es delicado porque puede generar una intoxicación por monóxido de carbono. Por su parte el director Villamil aseguró que desde protección civil municipal vigilarán centros comerciales, plazas, instituciones educativas y zonas donde se concentra gran número de personas para así evitar más contagios de la enfermedad causada por el COVID-19. El Departamento de Protección Civil y Bomberos ha impulsado la cultura de la autoprotección, esto que significa, que nosotros a través de esa cultura vamos a fortalecer primero el cuidado personal para que de esa manera nosotros podamos cuidar a nuestros niños, a nuestros seres queridos, a nuestros abuelitos, a nuestros papás. La temporada de invierno aún no termina, se están pronosticando 58 frentes fríos de los cuales se han presentado hasta el momento 19, ya lo hemos visto con el descenso de temperaturas. ¿Qué recomendamos señor presidente? Cuidarnos nosotros, seguimos insistiendo en esa cultura de autoprotección, abrigarnos bien si tenemos que salir, si no tenemos la necesidad de hacerlo, no lo hagamos por favor, sobre todo para los abuelitos. Otra de las cuestiones es, estar bien abrigados, cuando vamos ahora con el regreso a clases que llevamos a los niños, tenemos una muy mala costumbre de colocarles 3, 4 chamarritas, pero cuando llegamos a la puerta de la escuela, se las retiramos y le creamos un microclima al niño, muchas veces ya va sudando el bebé, entonces eso nos puede repercutir en una salud que el niño se nos vaya a dañar con una de las días respiratorias. Entonces la recomendación es seguirnos cuidando, tomar mucho líquido a temperatura, calientito de preferencia, seguir consumiendo vitamina A, B y C y seguimos insistiendo señor presidente y conforme a sus instrucciones, el departamento de protección civil también estamos cuidando los protocolos ahora en el regreso a clases, tanto en las escuelas, guarderías, diferentes centros educativos y sobre todo también principalmente centros de trabajo. ¿Eso para qué? Para reducir el contagio y sobre todo seguir garantizando nuestra seguridad. ¡Gracias!